Muy buenas héroes y heroínas, estamos aquí por fin en el vídeo sobre el nuevo evento rebelión y la verdad es que no sé tengo que agradecer a muchas muchas personas gracias redes sociales y gracias Blizzard. ¿Por qué le agradezco? Bien, yo quería hacer una vídeo reacción del trailer de este nuevo evento, ¿vale? Quería hacer una vídeo reacción porque es algo divertido, a la gente le gusta y yo quería hacerlo, me apetecía. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que se filtró el trailer en francés, siempre hay alguna cuenta de Overwatch que la caga, pues yo no podía grabar en ese momento y digo bueno no pasa nada, mañana ya sale el evento, saldrá el trailer en español, simplemente no lo veo y andando. Bueno, pues muchas gracias a todas las personitas de las redes sociales por ser tan hijos de puta de poner spoilers sin avisar de que hay spoilers, ¿vale? Parece una tontería pero hay gente que quiere esperar a que salga el evento, que no quiere ver filtraciones, que no quiere ver nada y no se jodeis un montón poniendo spoilers tan ricamente sin avisar de nada. A mí me jodisteis bastante, la verdad, gracias, de verdad. Yo quería verlo, quería impresionarme con vosotros y los spoilers me violaron por todas partes. Es que en WhatsApp, en Twitter, en YouTube, es que daba igual, había spoilers por todas partes. Eso en primer lugar, luego en segundo lugar intenté grabar pues el mismo día del evento y le doy la gracia a Blizzard porque los servidores se petaron, había una cola de como 10.000 personas para entrar y cuando llegaba tu momento para entrar, ¿adivinas qué pasaba? Había un error inesperado del servidor y te echaba y durante un rato no se pudo entrar, había pérdidas de conexión, fatal. O sea, intenté grabar en ese momento y no pude tampoco. Por eso este vídeo se ha retrasado un poco, pero no os preocupéis, no os preocupéis, ya está aquí. De todas formas no es como si, yo qué sé, si no subiese el vídeo el día del evento fuese a pasar algo malo, la verdad. Así que vamos a ver todo lo nuevo que hay, que es bastante, bastante y este evento uno de los mejores me parece. Ya os lo digo que es uno de los mejores. Así que vamos a ver todos los nuevos en cuanto se refiere a coleccionables. Y no lo he dicho, pero ya en el live, o sea, con este parche que ha entrado el evento, ya está el nuevo Lucio disponible para jugar. Al final el efecto este que tenía de área, el efecto ese raro que tenía de área, se lo han dejado, sigue deteniéndolo, no lo entiendo por qué, porque supuestamente lo iban a quitar. Supongo que han cambiado de opinión. Y ya está aquí la información en la galería de de los héroes y de algunos de su skin. Eso es interesante, pero bueno, este vídeo no es para eso, así que vamos a centrarnos en todo lo nuevo. No voy a enseñar las frases porque las frases, yo qué sé, son frases, ¿vale? Tampoco son gran cosa. Vale, bastión, null sector. Básicamente le han puesto la apariencia de los bastiones que salen en la trifulca, en la nueva trifulca pv. Bastión todavía no ha pillado ninguna legendaria, pero en todos los eventos, no sé si habéis dado cuenta, pero en todos los eventos está cogiendo una épica. O sea, cogió la de la tumba, de la blizzcon, de gallo... En todo el evento está pillando un recolor así, épico. Bastante, bastante, está chula. Aquí nos da la información. Null sector rediseñó y mejoró las unidades bastión y las utilizó durante la rebelión en King Road. Muy chulo, la verdad. No utilizo bastión pero me gusta el aspecto. Y eso es todo para bastión, un pequeño aspecto. D.Va. D.Va ha conseguido una nueva jugada destacada que es esta de aquí. A ver, dejadme que aprenda a esconder esto. Vale. Esta jugada destacada que es una pasada. O sea, D.Va tiene una cualidad, ¿vale? Que es ser muy repelente, es muy repelente. Pero también es uno de sus encantos. Y si ya tenía una jugada destacada, que es esta de aquí, que es considerablemente repelente, tumbada, pues ya esta... No sé qué deciros. La mejor jugada destacada que han hecho nunca, me encanta, de verdad. Si no la consigo, sin duda me la voy a comprar. Genji, nuestro amigo Genji. Todo el mundo creo que ha perdido la ropa interior por su nueva skin de Blackwatch. Y es que si ya de por si fue una flipada de revelación saber que él formaba parte de Blackwatch. La skin que lo acompaña es que... Madre mía. O sea, yo estaba triste por no haber conseguido la de Oni. Porque molaba un puñado, la de Oni. Y me han sacado esta y digo, ya está, ya está. Es que tengo que hacerme main Genji. Tengo que hacerme main Genji. Tengo que aprender a utilizarlo. No sé utilizar a Genji, pero tengo que conseguir esta skin y aprender a utilizarlo. Es que, por favor, es una puñetera pasada con los cables y todo. Y dice, tras comprometerse a ayudar a Overwatch, el equipo de cibernética le aplicó grandes mejoras. O sea, digamos que a Mercy le salvó la vida y el equipo de cibernética, que también participaba Mercy, pues le dio un cuerpo nuevo. Está muy chulo y conserva, por lo menos, sabemos que esta parte de aquí, la conserva de carne y hueso. Puede que también conserve lo que es el torso. Pero lo que son las piernas, ya sabemos que no, por esto de aquí. Porque si veis, completamente mecánico. O sea, no tiene rodillas. Es un engranaje lo que tiene ahí. Lo mismo se nota en los tobillos. Y no sé, es que es una pasada de skin, de verdad. Yo creo que la tiene ya todo el mundo, porque se la ha comprado nada más a Liz, pero es que no me extraña. Pero pues se debe historia. Meditación. Y eso es todo para Genji, que no está nada mal. Hanzo. Un minuto de silencio por Hanzo, porque lo único que ha pillado ha sido un gesto. Parece que sabe algún tipo de arte marcial. Y ya está, eso es lo único que ha conseguido el pobre. Todo el mundo esperaba a lo mejor una legendaria para él y... No ha conseguido nada. Juncrat no ha pillado ni la gracia, el pobre. Lucio ha pillado una nueva pose de Victoria, que es esta. Que está como... Parece que le han congelado el gesto este que se pone a hacer piruetas de estas. Se lo han dejado así. Está bastante chulo la pose de Victoria. Y ya tendré que traer un vídeo probando al nuevo Lucio, que ahora me gusta bastante más. Ahora parece que tienes que hacer más con Lucio que antes. Macri. Nuestro amigo Macri. Madre mía, Macri. Madre mía. Aspecto de Blackwatch. Es como el que se ve en el cómic realmente. Pero claro, en el cómic, pues por el estilo de dibujo y tal, no es muy detallado, pero... Es que miradlo, tío. Es una pasada. Ha merecido la pena, teniendo en cuenta las legendarias que tiene. Ha merecido completamente la pena esperar tanto para que recibiese una. Es que... Miradlo. Y mirad el arma, tío. El arma. Es una puta pasada. O sea, el arma es flipante. No es un revólver ahí. Es como, yo que sé, un revólver tuneado. Es la polla este arma, tío. Y dice... Blackwatch reclutó al joven Jesse Macri después de que Gabriel Reyes viera su potencial y le ofreciera un trato. ¿Unirse a Blackwatch o pudrirse en prisión? No tenía muchas opciones, la verdad. Pero me alegro de que se uniese a Blackwatch porque si no, no hubiéramos tenido este pedazo de skin. También tiene una pose de Victoria. Un poco... No sé. Un poco en plan, vale. Está como a punto de sacar el arma para disparar. Mei no ha pillado nada, pero bueno, es normal. Ya pilló en el anterior evento bastantes cosas. Dos skins legendarias, de hecho. Mercy. Mercy ha pillado una skin. ¿Os dais cuenta de que predije un montón de skin y la calidad que tenía? Mercy, Dios, es preciosa. Sin más. O sea, a mí me gusta ella normal con el pelo recogido, pero con el pelo suelto así también está muy guapa. La skin mola mucho, el bastón es súper gracioso, tío. Es una puta jeringuilla gigante. Es una pasada esta skin. Mercy está preciosa. Y dice, cada vez que la llamaban a las filas, Mercy se equipaba con su traje de alta moción Valkyrie para participar en las misiones de Overwatch. Su momento tiene un montón de detalles y es que tiene jeringuillas por todas partes, tío. O sea, aquí en la ala, que no se ve bien, pero aquí justo en la ala tiene jeringuillas. Igual que aquí. O sea, tiene jeringuillas por todas partes. Parece Ana a Mari en vez de Mercy. Orisa. ¿Quién lo iba a decir? Y Orisa ha pillado una legendaria. Luego Sombra y Ana se estarán cagando en ella porque acaba de llegar al juego y ya tiene una skin legendaria, tío. Ya tiene una skin legendaria. Y está muy chula. Null Sector dice así. Durante la rebelión de Kingrow, Null Sector utilizó robots... Robots... Robots OR14 de la línea Idina rediseñados y mejorados para asegurar la planta de energía. O sea, si recordamos el pequeño corto que acompañó a Orisa. En plan dibujado. Pues nos contaban que los OR15 venían de los OR14. Eran un rediseño de los OR14. Y ahora pues en la Trifulca tenemos a los OR14. Y le han dado este aspecto a Orisa. Está muy chula, o sea... No sé, me gusta mucho. No me gusta el OR... O sea, que se nota la diferencia. El OR15... No sé, es como más pedorro. El OR14 es como más Destroyer, Terminator. No sé cómo definirlo. A mí me gusta mucho. Farah ha pillado un gesto, que es este. Básicamente se pone a hacer el tonto con el cohete ese. Creo que es el que utiliza para empujar el cohetillo ese. Reaper no ha pillado nada. Y es que el aspecto que vemos en el cómic ya lo tiene. Porque es el clásico que... El clásico. El que venía. Realmente el que te regalaban con la edición Origins. Reinhard sí que ha pillado skin. Y ha pillado tal como yo predije. Ha pillado una épica. Que es básicamente el más jovencito. Se le nota bastante que es más jovencito. Con el traje que tenía pues en... En ese momento de la historia. Teniente Wilhelm. El teniente Reinhard Wilhelm sirvió con honores durante sus años en Overwatch. Y lideró al equipo de asalto que acabó con la rebelión de Kingsborough. Muy chula, muy bonita la verdad. No cambia mucho. O sea, es la misma armadura de siempre con otros colores. Y el aspecto suyo es más joven. Pero está muy chula. Soldado76 no ha pillado nada. Le pasa como a Reaper. El aspecto que tiene en el cómic ya lo tenía. De antes. Sombra no ha pillado ni una puta mierda. Simetra. Tampoco, creo. Bueno, Simetra ha pillado solo esto. Una pose de victoria. Lectura ligera. Está ahí en plan... Sentada en su famosa sillita. Leyendo. Y ya está. Otra. Que le falta una legendaria. Torjon. Torjon. Nuestro pequeño y adorable enano. Después de haber pillado Santa Torrin ya. Ha pillado dos. Legendarias. Que son ingeniero jefe Lindhall. Durante años Torjon Lindhall fue el ingeniero jefe de Overwatch. Y rediseñó muchas de las armas y tecnologías icónicas de la organización. Y a Iron Cloud, que es la misma, pero no solo no es recolor, sino que cambia un poco. O sea, porque si os fijáis, no solo la barba, que es lo que más llama la atención. Si no, esto de aquí, aquí parece que ya no tiene brazo. Da esa impresión. Y aquí parece que sí, todavía lo tiene. Es decir, que aquí... Puede que Iron Cloud fuera, no sé, un mote suyo de la adolescencia o algo. Aquí parece más joven. Creo que le han quitado la barba a posta, para que se note que es más joven o algo así. Y aquí pues ya perdió el brazo, barra, se lo cortó para tener ese, no lo sé. No sabemos qué le pasó a su brazo. Y esas son las dos legendarias que ha pillado. Y también ha pillado una jugada destacada, que es esta de aquí. Ahí está. O sea... Yo creo... Que Torbjorn quiere más a su torreta... Que a su propio hijo, de verdad. Puto Torbjorn. Tracer, pues ha pillado otro legendario. Tampoco le faltan skins a Tracer. Flipa un poco. Y es Cade de Oxon. Tracer pasó al servicio activo de Overwatch por primera vez durante la rebelión en Kinro. Eso es algo que ya sabemos en el cómic, que hasta ese momento había estado en entrenamiento. Y ya está, eso es todo lo que tiene Tracer. Widowmaker, otra que necesitaba una legendaria y ha merecido totalmente la espera. O sea, me gusta tanto como la de Genji y la de Mercy. Es esta de aquí. Talon. Yo dije... Vamos a teorizar un poco, porque no tiene descripción esta apariencia. No sé por qué. A lo mejor no se la han puesto o simplemente es que le falta la descripción. Vamos a teorizar un poco. Yo dije en un vídeo anterior, de hecho fue la skin para Widowmaker. Dije que ella en vida no había sido una francotiradora ni había... Bueno, en vida, ¿vale? Antes de convertirse en Widowmaker, Amelie no había sido una francotiradora ni había trabajado para Overwatch. O sea, había sido una persona normal y corriente, simplemente la esposa de Gerard. Que había sido bailarina, eso sí lo sabíamos gracias a las descripciones. Y ya está. Entonces, ¿por qué tiene una skin que se llama Talon? Pues yo creo que es... Lo estoy hablando con un amigo. Realmente Widowmaker, para terminar, para pasar de Amelie a Widowmaker, pasó por dos fases. La primera en la que fue secuestrada, le lavaron el cerebro y luego la devolvieron, entre comillas, para que matara a Gerard. Y después, cuando eso pasó, cuando mató a Gerard, volvieron a llevársela para completar su entrenamiento, por el cual ya Amelie dejó de existir del todo y su piel se terminó volviendo azul, que ya Widowmaker como la conocemos. Entonces creo que esta skin es justo antes, justo en ese intervalo, justo después de matar a Gerard. Creo que esa skin es de ese momento. Cuando ya le habían lavado la cabeza, pero todavía no había completado su entrenamiento del todo. Por eso todavía no tiene la piel azul. Creo que es de ese momento. Y bueno, una pasada, una pasada. Tiene un graffiti Widowmaker nuevo. No he enseñado los graffitis porque, bueno, son graffitis, ¿vale? Son cosas que eso. Pero todo el mundo se nos ha roto el corazón con el graffitis de Widowmaker que le han puesto en este evento. Es su boda con Gerard. Es muy triste, ¿vale? O sea, en plan verlo y sentirte muy mal. Porque a pesar de que Amelie ha muerto, entre comillas, solo queda Widowmaker, ella sigue recordando a Gerard. Sigue recordando a Gerard. Winston ha pillado una pose de victoria. Que no sé por qué me suena un montón. O sea, en plan, como yo ya la he visto en alguna parte. Creo que tiene un gesto que está comiendo crema de cacahuete y por eso me confundo. Sí, exactamente. Pues eso es lo que ha pillado y está bastante bien porque llevaba pillando legendaria unos cuantos eventos. Zarya no ha pillado ni la gracia. Bueno, sí, una pose de victoria. Está ahí presumiendo de músculos, como es propio de Zarya. Y ya está, y andando. Y para su casa. Y Zenyatta, pues, ha pillado una jugada destacada. Bastante chula, la verdad. A lo mejor con esta esquina queda del todo bien. Y básicamente esos son todos los coleccionables que hemos conseguido en este evento. Que no son pocos, la verdad. Y muchas esquinas legendarias muy chulas. Las quiero todas. Como veis, ya estoy guardando cajas. Cajas de botín. Ya estoy reuniendo, como vengo haciendo. Yo sabéis que yo no compro las cajas, sino que yo me dedico a jugar como si no hubiese un mañana y consigo cajas. Y eso es todo, mozos. O sea, teniendo en cuenta de que yo lo único que quería era enseñaros los coleccionables y todo esto, me he enrollado bastante. Muy bien, Jinsei. Eres genial enroñándote. El tema de la trifulca. Me gustaría traeros un vídeo en particular de la trifulca y me gustaría jugar la clásica. Porque tenemos dos opciones. Que es la de los cuatro héroes que van a la misión. Y todos los héroes que puedes elegir tú por el que te salga del potorro. Pues... Me gustaría traeros la clásica en legendario. En vez de... Seguro que ya la habéis visto todo. Es que... Lo he pensado y digo, es una tontería que se la traiga normal o en difícil para enseñársela. Porque ya la han visto. Quiero traerla en legendario. Va a ser muy difícil. Porque ya en difícil es difícil. Valga la redundancia. Pero voy a intentar traerosla en legendario. Deseadme suerte porque me hace falta. Y eso es todo. Dale like, te ha gustado. Suscríbete si quieres ver más. Compártelo que no se te olvide. Y hasta otra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!